En nombre de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio virtual en torno a la proyección de la película Nuevo Mundo, como parte de El Rebelde, homenaje de México a Gabriel Rétez. El día de hoy estamos firmando uno de nuestros últimos conversatorios. Durante esta semana se transmiten cinco de sus películas más conocidas en la plataforma Diplomacia Cultural MX, acompañadas de una serie de conversatorios para conmemorar la obra de Gabriel. Nos acompañan Jorge Santoyo, Eduardo de la Vega y Sergio Raúl López. Sin mayor preámbulo, les cedo la palabra a Jorge Santoyo. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias. Para mí es muy satisfactorio que se rinda este homenaje a Gabriel, porque sí creo que es de las gentes que siempre pugnó por hablar de los temas que le interesaban. No nomás a él, sino a todo un grupo que lo acompañábamos. Y bueno, pues Nuevo Mundo fue la segunda película que se hizo en la industria, después de Chinchín el Tx8, que se filmó en 75, Nuevo Mundo en 1976. Justamente estábamos en el rodaje de esa película, cuando intempestivamente se estrenó Chinchín el Tx8. Y que afortunadamente fue un gran éxito. En este caso, esta película fue la segunda película en la industria. Y cuando a Gabriel le dijeron, bueno, a ver, escoge qué guiones hay, vimos este de Nuevo Mundo, que el autor es Pedro Mirete. Nos interesó mucho el tema y hablamos con Pedro Mirete. Nos autorizó la posibilidad de hacerle algunos cambios. Y bueno, ahí fue donde creo que está la parte más interesante del concepto que se hizo de Nuevo Mundo. Porque Nuevo Mundo se habla de una historia donde la lucha por el poder dentro de la Santa Inquisición, donde o es exterminar al indígena o asimilarlo. Y bueno, esto es el punto que nosotros utilizamos. La obra original de Pedro Mirete, hacia el final se veía que había una procesión ya rindiendo el culto, y de repente vimos que aparecía ya un equipo de televisión, estaban filmando, era algo que no se definía que tan real era, y no aparecía el indígena dentro de la historia. Entonces, nosotros empezamos a trabajar para hacer una adaptación en donde surgiera la parte indígena, donde no fuera el planteamiento de que, ah, pues es una ficción, tal. No, nosotros llevamos a su última consecuencia la historia. El final se me hace maravilloso. Es una de las películas que me gustan muchísimo. Es una película que en su momento costó once y medio millones de pesos. Es equivalente a un millón de dólares. Y para nosotros, pues, era muy grato estar acompañados de gente de gran experiencia, como Dani López, porque Dani fue asistente de Don Jorge Stahl. Y era su primer película, ya de largometraje, Dani López. Teníamos al Chobi, en efectos especiales. O sea, gente muy talentosa, muy capaz, con una gran experiencia. Y que gracias al empuje que teníamos, y dirigidos por Gabriel, porque Gabriel, igualmente, tenía esa capacidad de conjunción, y de convocatoria, en donde conjuntamos un grupo de gente, gente de teatro, básicamente, que comprendiera cuál era el movimiento del cine, el compromiso que hay que tener. Tratábamos de ensayar mucho. Se rodeó de un elenco muy, muy bueno en su momento. Y, bueno, pues sí, sí fue muy, muy satisfactorio esta parte de la historia del nuevo mundo. Yo nada más, este, complemento lo que tú nos acabas muy bien de, todo esto, por referencias, que me dio a mí Gabriel en una entrevista que, una larga entrevista que le hice para el libro de homenaje de la universidad, del festival de la universidad de Guadalajara, se le rendió uno, y ahí me comentó que, bueno, que este guión de Pedro Miret, en lo original, se llamaba El Inquisidor. Era un guión que estaba entre el banco de guiones que había comprado, que habían comprado las empresas estatales, o para estatales que se habían fundado con, en el Echeverriato, sobre todo, pues, gracias a Rodolfo Echeverría, que era el director del Banco Nacional Cinematográfico, que, desde la perspectiva de ustedes, Gabriel, sobre todo, supongo, este, el guión era, estaba un tanto cuanto difuso, ¿no? No, como que no amarraba algunas cosas, y ustedes le dieron el giro para que, basados en textos sobre, desde la perspectiva indígena de la historia de la conquista, introdujeran más elementos desde esa perspectiva en la historia, lo cual, insisto, según Gabriel, este, o lo que me dijo Gabriel, no le agradó mucho a don Pedro, lo mandó por un tubo, prácticamente los echó de su casa, y este, pero Gabriel habló con Rodolfo Echeverría, me llevó el guión, el guión ya reelaborado, que primero había aceptado don Pedro. Era un proyecto, por el que estaban, por el que estaban muy interesados, Alberto Isaac, por un lado, y Jaime Casillas, por el otro. Ellos querían hacer ese guión, llevar a la pantalla ese guión. Entonces, Gabriel lo escogió, porque le dieron a escoger, tuvo un poco conflictos, porque no querían, porque ya estaba como apartado para sus otros colegas. Pues Gabriel lo peleó, y logró que le aceptaran a él como director. Seguramente vieron ustedes, pues la profundidad que podía tener la historia. Y habló con Rodolfo Echeverría, le planqueó la situación, dijo que, pues que se podría retirar él del proyecto, por el enojo que le había causado a don Pedro. Rodolfo Echeverría, pues le dijo que no, que lo dejara, que él leía el guión, y hablaba, y seguramente habló con Pedro Miet, lo convenció de alguna manera o de otra, finalmente funcionará, el funcionariato en México, entonces, pues decidía al final, sobre todo en este caso, y el lunes siguiente, o algo así, le habló a Gabriel, y le dijo, vas, haces la película, ya sin más problemas. La película, si la observamos, no tiene crédito de guión, entonces quedó en el aire, ese dato. Digamos, cómo surgió esta película en particular, con un Gabriel, me imagino, tanto cuanto ensobrevecido, por el triunfo que le había dado, su ópera prima, y de ahí se agarró muy bien, inteligentemente creo yo, para sacar una película suya, una obra. Pero fíjate que es curioso, el triunfo vino justamente, durante el rodaje, porque la película de Chinchilla, habíamos filmado en 75, Nuevo Mundo, la estamos filmando en 1976, y justamente, al segundo día, de haber iniciado la película, nos hablan diciendo, que por una huelga, de los distribuidores norteamericanos, tenían que estrenar, Chinchínete por ocho. Entonces, sin tener ninguna, salida previa de publicidad, nada, nada, se terminó, en los mejores cines, en el, digo, en el Roble, en la Pedro Armendariz, en excelentes cines, y fue un trancazo, ¿no? Entonces, cuando nos dicen eso, justamente teníamos dos días, después de haber empezado a filmar, y bueno, pues eso nos ayudó mucho, a continuar, porque recuerdo muy bien, que el, la primera secuencia, que se filmó, era una batalla, que había, entre indígenas y españoles, que para la segunda película, y el primer día, era muy complicado, decimos, ahí cerca de Uruapa, en el Azarara, y no salió muy bien, entonces, sí había riesgo, de que bueno, que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, el, el haber salido chinchín, el haber tenido ese éxito, ayudó a que enderezáramos el barco, continuar con el proyecto, y creo que la película, tiene cosas excepcionales, y todo fue mucho, gracias, al involucramiento, de un equipo de trabajo, que estaba insertado, con, entre los, españoles, los indígenas, que era gente de teatro, básicamente, que ayudaba a conformar grupos, a que la gente supiera, que estaba sucediendo, y que nos ayudara, nosotros, pensábamos, bueno, encontrar, una iglesia, como la que encontramos, no fue fácil, aquí, lo atractivo, era ver, que estaban las yácatas, de Sinsunzan, y abajo estaba la catedral, era perfectamente, algo que queríamos, esa secuencia me encanta, en donde, se liga, las yácatas, con, con, con el convento, de la construcción, del mismo convento, desmontando, las pirámides, en fin, coreografías, que teníamos que hacer de conjunto, en donde la misma gente, corría de un lado, para otro, cuando están en el convento, pues un grupo de indígenas, estaba en una puerta, y cuando iba, hacia el interior, tal, tenían que correr, para el otro lado, para estar, en el otro lado, o sea, era, era una coreografía, muy linda, y además, pues con los compañeros, que, que sabían, que estábamos haciendo, y que se trataba de comunicar, por, para nosotros, era una de las escenas, más complicadas, justamente, el momento de, de que el milagro, se reconocía, era en la catedral, porque había que quemar santos, había que quemar cristos, y decíamos, bueno, pues la gente, en su lugar, no es fácil, finalmente, lo dejamos, hacia el final del rodaje, lo hicimos, no hubo ningún, chistar, ni autoridad eclesiástica, ni la gente del pueblo, comprendieron, muy bien, lo que era, nuestra historia, el estar vestidos, de indígenas, el estar vestidos, como españoles, movía ahí, células sensibles, de la memoria, histórica que tenemos, pues, muy, muy, muy gratas cosas, planos, secuencias, maravillosos, que, de verdad, era, mucho a partir, de, de esa pujanza, ¿no? porque, y del talento, de la gente, con más experiencia, en la hacienda, donde empieza a incendiarse, hay un dolly, que es maravilloso, pero, ¿qué hicimos? Pusimos todos los camiones, juntos, y ahí se montó el dolly, que el dolly, salía de la hacienda, se iba por el exterior, luego se volvía a meter, y eran cosas así, o en las yácatas, de repente, filmábamos de un lado, con un gran dolly, y era, oye, pues, ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que hacer otra toma, del otro lado, a ver, pues, era organizarnos, entre indígenas, españoles, cargar, 12 metros, o, 16 metros, de rieles, y transportarlos, todos, en hilera india, como un gusano, para mover, el dolly, y dar tiempo, y lograr, que las cosas sucedieran, era, realmente, muy grato, trabajar así, porque era, un compromiso, de llevar las ideas, a la pantalla, de la manera más sensible, yo creo que era, parte de, de esa esencia, que se traía, con todas estas historias, porque, veníamos, los años duros, que fue, un largometraje, super 8 milímetros, que fue el que nos abrió, la puerta a la industria, haber hecho chinchía, entre por 8, en el corazón, de Tequito, porque nos decían, están locos, no van a poder terminar, en Tequito, sin embargo, logramos involucrar, logramos, salir adelante, y luego, con un nuevo mundo, pues es algo similar, que es, siempre consideramos, que la gente, tenía que saber, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, y que se involucrara, y eso, creo que es, de los grandes, hallazgos, y talentos, de Gabriel, también, Sergio, a mí me gusta, mucho esta película, porque, significa, un pase, del gran, super ochero, mexicano, o sea, Gabriel Retes, no sólo había hecho, estas, películas, de, chinchín, el té por 8, y de, Nuevo Mundo, sino que, venía involucrado, como, el gran ganador, de los concursos, que hacía el INBA, y otras instancias, como el sindicato, de trabajadores, de la industria cinematográfica, para, para, este, despertar, una cierta, manera de industria, que tenía que ver, con el super 8, ¿no? Y eso, a mí me parece importantísimo, porque, le dio las bases, a, a alguien que venía, muy consolidado, en una carrera, como actor, para, lanzarse, como director, ¿no? Y a mí me, me gusta, también mucho, que, esta anécdota, ¿no? Este, que, quizás sea más política, ¿no? Pero, pues, su tío, José Revueltas, le había dado, la autorización, para filmar, en Super 8, en La Pando, la gran novela, de José Revueltas, y, al final, pues, en este periodo de Echeverría, la película, la había, pues, le compraron el guión, a Revueltas, ¿no? Y, este, ya no la pudo hacer, eh, Gabriel, pero, sin embargo, ese espíritu, de buscar películas, de tema político, de tema, bastante, eh, digamos, este, bastante social, eh, jamás se le quitó, ¿no? Entonces, para mí, es como, como parte de esta trayectoria, ¿no? Ver esta película de, de Nuevo Mundo, porque tiene que, para mí, es, es una consolidación industrial, del cineasta que venía del cine independiente, y del cine guerrillero, ¿no? Del cine, que se hace con los recursos propios, casi, ¿no? Este, como ahora, diríamos, el equivalente a filmar una película con celular, o con una cámara barata, Gabriel lo hacía con su terocho, ¿no? Ya preproducida la película de La Pando, ¿no? Cuando, cuando le, José, el propio José Revueltas, le avisa que ya a Felipe Casal se le había comprado los derechos, ¿no? Y que, la propia industria mexicana, pues, había evitado que se hiciera esta película, de alguna manera, fuera de la industria, ¿no? Entonces, cuando, cuando hace Chin Chin el Tx8, y cuando hace Nuevo Mundo, pues, Gabriel se introduce, ¿no? Ya, en esta industria, y, pues, Nuevo Mundo se vuelve una película, primero, de gran industria, ¿no? Tiene muchos extras, tiene magníficas escenas, una gran producción, ¿no? Este, con todos estos secretos que había desarrollado durante su etapa como superochero, ¿no? Cuando, cuando hace esta película, pues, era una película cuyo tema, por más que había habido una apertura temática durante el Echeverritmo, y después, durante el, el, el siguiente, el siguiente exenio, en el que se permitían incluso, pues, hacer películas que criticaran al sexenio anterior, ¿no? Este, de Echeverría, ya durante el sexenio de Miguel de la Madrid, pero, este, en realidad, esta película sí tuvo muchos problemas, ¿no? Para, para poder salir al, al, al gran público, porque era un tema de los que todavía, mantenían censura, que era la invención, de el fenómeno guadalupano, y la invención, de la, una fe para los indígenas, ¿no? Que el propio gobierno, ¿no? Lo, lo aceptaron, entonces, a mí me, lo, lo, lo primero que me parece a mí, en, en términos de esta, de esta película, pues es que fue una propuesta muy arriesgada, ¿no? Si, si ya había hecho con Chinchín el Tx8, una, una película bastante, bastante popular, pero, de, de, de un testimonial sobre el, digamos, el barrio bravo de Tepito, y, este, y el alcoholismo, en esta segunda película, eh, ya, de largometraje industrial, este, se mete en un tema que era absolutamente, vedado, en aquella época, ¿no? Y, a mí me resulta, muy interesante el fenómeno de cómo, Gabriel, siempre fue muy arriesgado para, para, para proponer películas, y, así como se llama este ciclo del rebelde, yo también le añadiría la palabra, el artista, ¿no? Era de estos viejos artistas que podían hacer muchas cosas que para los demás serían despropósitos o sinsentidos, ¿no? Pero a él le salían estas cosas, ¿no? Él proponía cosas bastante, bastante audacia, y llevaba a armar proyectos importantes. Yo creo que aquí también hay que resaltar que, en efecto, por el tema, pues, hubo un gran valor tanto de Echeverría como de Max Begatato, que era el responsable de, en ese momento, de Conacine, que fue quien, que tuvo la película, básicamente, ¿no? Porque, en efecto, era un tema que, el día que se estrenó la película, también, sin publicidad previa, en los pocos cines que se estrenó, al tercer día la sacaron, incluso hay, por ahí, de que la anécdota que, en Tlalpan, este, empezaron a quemar algunas butacas, entonces, y se paró, realmente es una película que, casi no se ha visto, es una pena, pero que, creo que sí, es un, es un, una película valiosa, en, en muchos aspectos, cinematográficamente, como temáticamente, ¿no? Cuando decías, es un tema del que no se habla, pero que, pues sí, logramos que, que se sacara adelante eso, ¿no? Y, y bueno, la película, se posprodujo, ya con el sexenio de López Portillo, con Margarita López Portillo, costó un trabajo inmenso, poder lograr, terminarla, ¿no? Y, y recuerdo que, el primer festival al que le invitaron, en Panamá, entonces, ahí, se llegó, en efecto, el jurado eran, unos padres jesuitas, dijimos, bueno, pues, no hay mucho que hacer aquí, y entonces, ya, 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 y se fue determinando que, no había voluntad de que la película, se moviera más allá, ¿no? Entonces, yo creo que es una película, que tiene mucho que seguir diciendo, es de las cosas bellas de, de, de la obra de Gabriel, que sigue siendo, no, no sabría decir si afortunado o desafortunadamente, pero, sigue siendo vigente, muchos de los aspectos que, que logramos plasmar ahí, y también, comentar que, somos de una generación, que viene de nuestra cuentud, con el movimiento de 1968, donde la actitud, y el, el, el planteamiento, de realizar, de hacer una obra, pues, tiene un, un, compromiso, tiene un sentido ideológico también, y de, y con el deseo de, penetrar sensiblemente, en una visión, que era poco permitida en ese momento. Pero además, no solo les tocó, esta, esta censura, por el tema de la película, el tema de tocar la religión, en la Virgen de Guadalupe, sino, porque venía la transición, ¿no?, de, de Echeverría, a López Portillo, en el que hubo una persecución, hasta de funcionarios, incluso, ¿no? Así es, así es, eso es curioso, porque después de esa, de Nuevo Mundo, eh, estaba el guión de Bandera Rota, Historia de un Crimen, y Margarita, y todos querían comprársela a Gabriel, querían comprársela, y digo, no, no, a ver un momento, pero, ¿quién la va a decir? No, no, tú, 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 pero le decían, pero queremos otro reparto, justo, ya llegó, y comentó, bueno, ¿qué pasa? Y entonces fue donde decidimos ingresar, o sea, ya tomar como, el siguiente proyecto como parte cooperativa, ¿no? Y entonces fue la cooperativa Río Miscuac, que creo, una película con Bandera Rota, pero, pero impulsados, hago estas referencias, porque es impulsado justamente por la actitud, también del gobierno, las faltas de, de incidir, de poder incidir o no, entonces, pues, son cosas que, que creo que han ido abriendo camino. Sí, bueno, yo, yo creo que la película, para volver a Nuevo Mundo, en particular, tiene, pues, una gran cantidad de detalles muy finos, yo diría, muy sofisticados, también, al mismo tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, hay un momento, no sé si lo recuerden, en el que, digamos, el jerarca, el gran jerarca religioso, habla con el artista indígena, que es, pues, es un artista de la imagen, que es, de alguna manera, o en algún sentido, la proyección particular de, de Gabriel Retes, dentro de la película, ¿verdad? Obviamente, hay un juego de espejos, entre el creador de imágenes y movimiento, y el creador de esta imagen, de este gran ícono, que, que va a reemplazar, o que, o que el intento, es muy claro, de reemplazar con esta imagen, a la gran imagen, protémica, de, de la, de la gran diosa, a la que adoraban, los, las culturas originales, que tenía, su centro de culto, precisamente, en Pepeyac, por más que la película, no se refiera, tan directamente a eso, pero, por ejemplo, cuando, el, cuando este jerarca, le dice, al, al, al artista, elabora una imagen, con tales y tales características, que después vemos, que no es la Virgen de Guadalupe, exactamente, sino que es una Virgen, que a su vez, puede sintetizar, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Coromoto, a la, a todas las vírgenes, eh, habidas y por haber, que son creaciones, de, los seres humanos, de, de los religiosos, con diferentes motivos, sobre todo, las de América Latina, pues fue eso, fue desplazar, toda la mitología, de las culturas originales, por esa nueva mitología, que ese es el tema esencial, de la película, bueno, la descripción que hace, el sumo sacerdote, la que le da, o la que le dice, y le señala al artista, es la de la Virgen de Guadalupe, es, lo que le va diciendo es, 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 es una forma muy sutil, de que nosotros, como espectadores, que todavía no estamos viendo la imagen, ya estamos, ya estemos recreando, de la Virgen, a la que más, se puede asociar, por ejemplo, en un país como México, donde, el culto, a la Virgen de Guadalupe, pues, vea, es, es, es multimillonario, el 12 de diciembre pasado, no hubo, los 12 millones, o algo así, de personas que, que llegan a, de Pellac, pues, por la pandemia, pero si no, pues, yo creo que cada año, igual, van a poder llegar más, cada vez más, pero, pero ese tipo de sutilezas, a mí, en lo particular, me gustan mucho, de la película, todo este doble lenguaje, muy sutil, que habla también, en este caso, pues, de alguien que, gracias, sobre todo, a su trayectoria, en el teatro, primero, la amplísima trayectoria, como actor, y la gran cantidad de puesta, de escenas, en las que participa, y luego, todo su periodo, de Super 8, que, como bien decía, Sergio Raúl, pues, para mí, de alguna manera, suple, toda la, la experiencia, que otros colegas suyos, ya tenían, ya habían tenido, dentro de la industria, porque muchos de ellos, comienzan a filmar, al unísono, del gobierno, de Luis Echeverría, Gabriel, es de los últimos, en llegar, de hecho, Chin Chin, pues, es de 75, y en Nuevo Mundo, es de 76, que ya son los últimos años, de, del gobierno, Echeverrista, entonces, pues, este, ahí tenemos, el caso muy particular, de alguien, que en efecto, da el salto, de una, ópera prima industrial, como Chin Chin, el Teporocho, que además, había sido, este, muy celebrada, por, en una función privada, a la que acuden, entre otros, Luis Buñuel, el mismo, Pedro Miret, pero Jorge Echeverría, y todos los colegas, digamos, los hermanos mayores, de Gabriel, y al final, la película, pues, este, es bien aceptada, por ese círculo, y es como, yo diría, yo lo pondría, en términos académicos, como, como, este, el examen doctoral, ¿no? de, de Gabriel, entonces, este, bueno, de ese, de esa película, que es, pues, toda, prácticamente, de Pito, un paro que yo, por cierto, déjenme presumir, yo también conocía muy bien, de hecho, en la vecindad, donde filmaron, vivían unos amigos, de la infancia, y después se cambió, ¿de la infancia? de las dos, de la infancia y de la infancia, y entonces, este, pues, yo cuando veo la película, lo primero que me fascina, es ver la vecindad, que yo conocía, entonces, desde ahí, ya el cine de Gabriel, me, me atrapó, en buena medida, y, y, y la artista musical, sí, la parte musical, el acompañamiento, el nuevo mundo, o sea, muy bien, si hablas, de toda la formación previa, ¿no? porque indudablemente, eso es lo que nos daba rigor, en el trabajo, a todos, venir del teatro, aparte de la experiencia, personal de Gabriel, y el talento, indudable, entonces, dices, eso es muy valioso, muy, muy, muy rico, y, y que nos permitió, justamente, hacer frente, y, y sobre todo, involucrar a la gente, que ya estaba dentro de la industria, porque, como dices, Gabriel llegó al final del sexenio, y mucho gracias a, a los años duros, porque, de todo, era un gran éxito, uno de los, de las plataformas, que creo que fue importante, fue cuando Miguel Litín, vio la película, se acercó, en una proyección privada, que vimos, vio la cinta, y dijo, es maravilloso ver, que en este pedacito, de celuloide, hay cine, es contar historias, eso es lo más maravilloso, de poder, lograr transmitir algo, cinematográficamente. Sí, bueno, nada más déjenme concluir, este, la película, decía yo entonces, es pletórica, en este tipo de detalles, muy finos, de un artista, con mucha sutileza, capaz de imaginar, lo que hay que decir, en un tema tan complejo, que podía herir, la susceptibilidad, pues sobre todo, de los creyentes, que en este país, siguen siendo muchísimos, ochenta y tantos por ciento, si no es que más, entonces, creyentes católicos, me refiero, y todos, o casi todos, guadalupanos, o sea, porque es prácticamente lo mismo, era un reto, muy grande, que tenía que recurrir, necesitaba, sutilezas, en todos los sentidos, necesitaba riesgo estético, por eso, esto que dijo Jorge, del plano secuencia, me parece, muy digno de resaltar, y necesitaba, bueno, talento, de parte de todo el equipo, sin duda alguna, pero de, de la cabeza, digamos, que concibió la película, y luego la plasmó, yo diría, a mí me gusta pensar, imaginar esta película, como, como la pintura, que Gabriel hace, de esa historia, como esos cuadros, que hay en muchas iglesias, que no es nada más, una sola pintura, sino es una sucesión, de cuadros, que narran, toda la historia, de cómo, apareció la, Virgen de Guadalupe, o cualquier otra virgen, y está, este, pero ahora en movimiento, entonces, es el equivalente, a eso, una pintura, que incluso implica, pues, todas sus, sus sofisticaciones, y sus detalles, Sergio, si quieres, refiero más, y eso, como esta película, no nos narra, digamos, o no denuncia, la invención de la, de la Virgen de Guadalupe, y este cuadro, que pinta, el indígena pintor, este, Marcos Ipac de Aquino, ¿no? Que denunció después, bueno, varios, varios sacerdotes, ¿no? entre ellos, Motolinía, ¿no? Sino que se va, a una historia, digamos, paralela, o previa, a, el, el asunto, de las apariciones, moviendo la película, a, la lengua, y al mundo purépecha, este, pero también, poniendo, el, en el cuadro, no se pone, a la Virgen de Guadalupe, sino se pone, a la Virgen de, el, Códice Sagún, que es una indígena, con su vestido, eh, de, con su, no hay hayate, no hay, este, aparición, sino más bien, es el pintor el que, eh, pinta a, el Pidia, al Pidia Carrillo, que justo, ahora les contaré una historia, pero, este, el Pidia venía, es su segunda película, ¿no? después de, a, 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 este, porque ella en, en su, en Michoacán, de donde es originaria, había sido retratada, por Pedro Meyers, ¿no? en, en, en un retrato muy famoso, que se llama, eh, la Virgen de la Ventana, en el que ella está desnuda, este, eh, en, en el marco de una ventana, este, y bueno, con las piernas abiertas, ¿no? este cuadro, circuló muchísimo, perdón, esta fotografía, circuló muchísimo, fue muy famosa, este, y ella viajó desde Europa, para la Ciudad de México, para reclamarle a Pedro Meyers, que, eh, no le había dado nada de pagos, por esta película, entonces, este, pues lo que hizo Pedro Meyers, es, este, recomendarla, ¿no? en la industria del cine, ¿no? y, y lo que hace es, este, que, pues, llegó a la Ciudad de México, y se convirtió en una, emblemática figura, indígena, por su belleza, por su porte, por su fuerza, ¿no? ante la cámara, su primera aparición fue con Cortiri, si, si mal no recuerdo, cuando fue Cortiri, y, este, también tiene que ver con una película religiosa, ¿no? esta de, ah, Spap, no sé santo, ¿no? no, 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 este, y después, muy pronto, hace también Nuevo Mundo, ¿no? en el que aparece como, el modelo para recatar a la Virgen, ¿no? este, y eso se vuelve una película muy emblemática, eh, para su filmografía, y, y que le permitió muy pronto, e, e, e irse a, a filmar a Hollywood, ¿no? le empezaron a llamar, para, para, para películas muy, de, de mayores presupuestos todavía, ¿no? este, entonces, pues, fue el, 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 el lanzamiento de ella como actriz, pero también, es una, aparición bastante afortunada, porque, esta imagen, que es una indígena que tiene tres flores en la mano, ¿no? como sale en el cuadro de la película, estas tres flores, pues, representan, el gran cerro en el que, que Txalcoa, no solo se roba, el maíz, ¿no? los, este, los granos de maíz, sino que además, es el, es, es el emblema general, ¿no? de, de, en la conmogonía indígena, de lo que significa, eh, digamos, esta fe, ¿no? este, seguimos viendo hasta la fecha, el, por ejemplo, en los comales, donde se hacen las tortillas, que las tortillas tienen esta figura redonda del sol, ¿no? y usan el fuego, pues, es la conjunción de todo el mito de Txalcoa, ¿no? y, en la conmogonía, se hacen poniendo tres, tres, este, piedras, o tres, este, tabites, para que ahí se, se, se generen las tortillas, esto es, este, algo muy, trascendente para, el, el, la, la cultura, este, que nos viene de, 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 de este mundo prehispánico, ¿no? este, y, a mí me parece muy afortunado que Gabriel haya elegido este cuadro, porque además de que era muy complicado contar la historia real, de, de la Guadalupana, porque, digamos que, pues, fue una, fue una invención que con el tiempo se volvió una puesta en escena, ¿no? este, el, este mito de las apariciones, pues, primero surgió como una especie de, de, de puesta en escena del catecismo, ¿no? como, como se hacía con, con las natividades, con, todo este asunto de los reyes magos que se volvió un, una especie de puesta en escena para catequizar aquí, nos viene de Italia, pero, pues, en México también se hizo, eh, el relato aparicionista también fue una, una sucesión de cuadros teatrales para, digamos, catequizar a los indios, ¿no? Eh, entonces Gabriel cambia la historia y nos muestra en el mundo, eh, purépecha, eh, este relato de cómo se intentaba, eh, catequizar a los indios, este, volverlos, eh, creyentes de la nueva religión, eh, porque, pues, bueno, con la, con la, con la invasión y la conquista, obviamente, pues, este, nos vino este asunto de los reyes católicos y de, 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 de esta conversión de la España que tenía moros y que tenía judíos y católicos conviviendo, en la expulsión de, de judíos y de católicos, en la conversión de los mismos a, a la región católica, so pena de, de, de ser expulsados, y, eh, en, 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 en lo que se hablaba de, ¿no? De que había, la religión, una sola religión, una sola lengua y un solo rey en todos los territorios de ese, de ese gran imperio, que fue el, el imperio español en la época, ¿no? Entonces, a, a mí me parece muy afortunado esta adaptación. Yo creo que sobre el caso del PIDIA, Jorge nos puede decir mucho, ¿no? Mira, el PIDIA que en efecto, como dices, venía de, de haber trabajado con, con Rafael Corquíde en Pafuncio Santo. Yo recuerdo muy bien que, este, un día justamente saliendo, íbamos hacia el comedor, ahí en los Churubusco, cuando de frente vemos venir a, a Rafael con el PIDIA, y Gabriel y yo vimos el PIDIA, nos vimos, y, y, y percibimos que, que era ella, ¿no? Ya después la conocimos, y en efecto, fue, fue una gente muy, con una gran fuerza, con una gran presencia, y, y eso, nos interesó mucho, en su carácter, ¿no? De, de que, era una mujer rebelde, no, no era, no era nada dócil, ¿no? Y, y, y fue muy afortunado, haberla encontrado, y trabajar con, con ella, ella nos introdujo mucho, o sea, finalmente, eh, ella es de Michoacán, pensamos, que iba a ser, de Parácuaro, de Tierra Caliente, Parácuaro Michoacán, y, este, ahí, nos contactamos, con Alejandro Perucho, un, Purépecha, que fue quien nos ayudó a trabajar toda esta cuestión del Purépecha, ¿no? Para que la lengua fuera real, para que se hablara tal cual, y, 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 y fue, creo que otra de las cosas afortunadas. Por otra parte, bueno, eh, el Pida después de ahí, en efecto, como dices, empezó, se fue, pues a trabajar con Jack Nicholson en The Border, Nada más, sí. Para despegar, en efecto, empezó a despegar y a hacer otras cosas, que, que le permitieron, yo recuerdo mucho, de esa película The Border, ella no hablaba inglés, entonces, se le ponían los textos onomatopeicamente, para que, pudiera interpretarlo, y, y una gente muy disciplinada, era una gente muy joven en ese momento, o sea, cuando llegó a Nuevo Mundo, tenía 15 años, era muy jovencita, entonces, creo que el Pida ha, ha sabido, creció con esa semilla de, de la inquietud, y de la claridad de las cosas que se, que se expone uno como artista, y lo vemos en su carrera, en relación, a las obras en las que ha trabajado, entonces, bueno, uno no es lo que dice, sino lo que hace, básicamente, pues ahora tiene, en su tierra, este festival de cines sin cines, donde ha impulsado mucho, toda esta parte, de audiovisual, dentro de la misma gente, que es muy valioso, entonces, el Pida, indudablemente, es un gran talento, y luego también, pues el talento que había en la película, como Tito Junco, Aarón Hernández, Bruno Rey, Juan Ángel Martínez, Jorge Humberto Rones, es decir, ves, y en sus películas, es una de las cosas que, que hay, gente, con trayectoria, en la que, ellos, deseosos, de colaborar, de colaborar, y aportar, su talento, y experiencia, en una obra, ahora sí, que gestada, por un grupo, de jóvenes inquietos, ¿no? Y, es muy valioso, todo esto. Además, yo creo esto que, de que, de que el idioma, de que la lengua que se hable, que en algunos momentos no se traduce, o sea, nosotros nosotros, los que no sepamos, no sabemos lo que dicen, lo cual me parece, yo se lo comenté a Gabriel, y a mí me parecía un, un gesto, detalle, muy fino, de respeto, a, a estas, a estas formas, de hablar, de expresarse, de estas etnias originales, y después me dijo que él, que si había una nueva copia de la película, él le iba a poner, este, traducción a todo, y yo, yo estuve en desacuerdo, yo dije, no, pues, pues es que eso es lo valioso. No, ese es otro de los detalles también, y sabemos que lo que se está hablando, que no se traduce, o que a veces se traduce, es una lengua, de Michoacán, pues ya te estás refiriendo, a, a, a la aparición de una virgen en México, entonces, vea, ese es otro fino detalle, que a mí me parece, es un metafórico, ¿verdad? Un metafórico, muy digno, y, 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 y igualmente suficiente, diagnosticado, entonces, este, pues me, la película, bueno, desde que yo, la vi en el cine a Toyac, allá de mi barrio de la Bondojito, que la vi el siguiente día, de que se había estrenado, si mal no recuerdo, no sé, intuí que podía, que podía durar poco, como este, como el cine que se estaba estrenando, ya en el, en el Margarato, estaba ocurriendo, el cine del mismo estado, ¿no? Y, bueno, este, algo que contradice el paso del tiempo, en mi caso, me sigue gustando. Yo, yo, lo más que quiero agregar es, el final, creo que es impactante en ese aspecto, ¿no? De decir, cómo desaparecer todo rastro de aquel que tuvo que ver con la invención de esto, o sea, yo creo que es el corolario, es el terminar y decir, toda esta obra no existe, es realmente un milagro, ¿no? No, o sea, no importa, finalmente, la fe es la misma, así que, denle por donde quieran, ¿no? Pues, sí, yo estoy muy contento de poder acompañar en este homenaje a Gabriel, porque, pues, sí, creo que somos parte de una generación, y Gabriel, que fue líder de todo este grupo, que, que nos permitió explayarnos y de seguir explayándonos hasta este momento, con la mayor libertad posible, lo cual es un gran riesgo siempre, no estar dentro de los cánones, se considera, dicen, un rebelde, y en efecto, yo creo que, no ha sido lo suficientemente valorado Gabriel en su obra y en su quehacer, y esto, pues, da oportunidad a que tenga mayor presencia, que se conozca su obra, y creo que es el compromiso de todos nosotros, de dar a conocer esas, esas películas que ahí están latentes, y felicitar porque se haya hecho este homenaje, y a Meritxell sobre todo por seguir empujando la obra de Gabriel. Gracias a los compañeros por haber compartido esta mesa, un abrazo, gracias. Yo sí quisiera destacar el papel que tiene Gabriel Retes en este cruce, del cine independiente mexicano, del cine de la nueva generación de recambio, que acabaría siendo esa generación del nuevo cine mexicano, de la que Gabriel sin duda forma parte, pero al mismo tiempo, siempre fue un poco alejado de todo eso, y un poco más independiente, pero al mismo tiempo, es una película que tiene, por ejemplo, música de Raúl Abisto, que son estos compositores de la época de oro, que hicieron muchísimas películas, entonces, yo lo que veo ahí, es que hay un cruce entre el cine independiente mexicano, el cine de la nueva generación de recambio, con los grandes actores, como Tito Junco, que vienen de la época de oro, y con técnicos, y con esta magna producción cinematográfica, en la cual encontramos una muy digna película, yo la compararía con películas importantes, como La Misión, por ejemplo, de ese tamaño yo la pienso, es una película magnífica, es un gran ejemplo de cine mexicano, al mejor nivel que podemos imaginarnos, y nos demuestra también la capacidad, y el ingenio que tenía Don Gabriel, para, en este asunto de ser rebelde, de ser artista, pues no solo sabía hacer cine independiente, y de pocos recursos, y muy familiar, también sabía hacer magnas producciones, incluso con la familia incluida, pero, haciendo, estas películas maravillosas, y yo pienso que el Nuevo Mundo, entre otras películas que él hizo, son parte de el, quizá no muy conocido, pero sí del imaginario colectivo mexicano, en torno a la gran cinematografía, es una película magnífica, es una película que debe conocerse más. Déjenme concluir, nada más diciendo una cosa, también, de mi parte, el cine mexicano, había hecho una larga cantidad, una buena o considerable cantidad, de películas, en torno al mito de la guadalupana, y en torno a otros mitos, de vírgenes aparecidas, súbitamente, en otros países de América Latina, el gran mérito, de esta película, es que desde dentro del cine, el Nuevo Mundo, le da palo a todas esas películas, y a las que después se hicieron, porque retomaron el mito, en el mismo sentido, y por ahí yo diría, que entonces, es un clásico del cine mexicano, muy a su pesar, porque en efecto, casi no se vio, pero que ahora, tendría que difundirse, muchísimo más, creo que la coyuntura, es idónea para ello, gracias. Pues muchas gracias, a los tres, por darnos estas miradas, invitamos a todos, los que nos están viendo, a visitar, gabrielretes.com, ahí pueden ver, la mayor parte, de su filmografía, y mayores detalles, sobre Gabriel Retes, les pedimos que nos acompañen, en el resto de las celebraciones, de este homenaje, y les agradecemos a todos, su asistencia, muchas gracias. Yo diría, acción, acción,